No, no, oiga, seamos serios, no me salga ahora con todo eso de la lucha de clases. Usted aún está empleando un vocabulario del siglo XIX. Pero la época de los abusos denunciados por Marx y Engels ya ha pasado, ¿no creen? ¡Nuestra respuesta, compañeros y compañeras! ¡Nuestra respuesta tiene que ser proporcional a la intensidad de su ataque! ¡Y el Estado español, con el beneplácito del gobierno de Canarias, nos ha declarado la guerra! ¡Era, no, no, no! ¡Vive socialistas! Y hay que contestar, hay que contestar en cada plaza, en cada calle, en cada centro de trabajo, en cada universidad. Hay que convencir la vida de estos bastantes en un infiando. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El retaliado, los campesinos, los obreros, los pobres. ¡Cuántos años, no! ¡Cuántos años, no! ¡Cuántos años! ¡Cuántos años! ¡Cuántos años, no! ¡Cuántos años! ¡Cuántos empresarios! ¡Cuántos años, no! ¡Cuántos años, no! ¡No hay ningún país capitalista! ¡No hay ningún capitalismo que sea bueno para los pobredos y las pobredas! ¡La lucha no es sólo por derrocar a Albuquerque y Arco de Palabra de Rajoy! ¡La lucha es para el socialismo, compañeros! ¡Compañía, compañía! ¡No vuelvan a arrodiarse! ¡Arriba! 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 No queremos en esta sociedad, ni podemos sostenerla Si no es bajo la voluntad de la bandera proletaria Somos el simiente rebelde y corazones insurgentes Embestidos por el capital y su estado policial ¡Luz en clase! ¡Punerado! ¡Nero muertes! ¡No ha suelto! ¡Luz en clase! 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 ¡Luz en accuso! Un brazo armado, lucha de clases Lucha de clases, un gran arco de la muerte Un brazo armado, lucha de clases Un brazo armado, lucha de clases, un gran arco de la muerte Un brazo armado, lucha de clases, un gran arco de la muerte